Últimos vestigios de los dulces de Semana Santa. Aquí tenemos la masa de los pestiños. La he preparado con todos los preparativos de ajonjolí, el aceite estaba infusionado con limón, con clavos, etc. Y lo que hago es, ahora lo aplano con lo que es el rulo y con un cortapasta podéis hacer lo que es el corte, ¿veis? Mejor que sea finito, no tan gordo. Por ejemplo, este me ha salido bastante gordo. Entonces lo que hago es que lo aplano otra vez, porque mientras más gordo esté, después no salen tan crujientes. Ya lo tengo aquí. No importa que se os rompa la masa. Es una masa que es muy buena para este tipo de cosas, aunque se parta, luego sale estupendamente. Tengo aquí un poquito de agua. Lo que hago es que me lo pongo en el dedo, la mojo y doblo. Y ya tengo un pestiño preparado. Nada más que listo para freír. Estoy haciendo lo que es el almíbar de miel, que lleva miel, agua y un poquito de azúcar moreno. Y en eso es donde voy a bañar los pestiños. Así con la miel que está hirviendo un poquito, lo que hago es que introduzco los pestiños ya fritos, ¿vale? Y los sumerjo para que cojan bien de miel. Y ahora ya lo sacamos. Y luego de todas maneras le voy echando un poquito de miel por arriba. Así de esta manera se embadurnan más en la miel, ¿vale? Mira, hago esto y ya lo saco y lo voy dejando aquí. En un tupper, donde podáis meterlo luego en el frigorífico, porque estas cosas fresquitas están mejor. Así que nada, es lo que tenemos que hacer. Fijaros qué bonito nos ha quedado, ¿vale? Estos serían los pestiños ya terminados. Perfecto, espero que os guste.